Y comenzamos en la capital del Valle del Cauca porque una fuerte controversia se ha generado por las actuaciones de la policía en el sector de Ciudad Jardín, en Cali, que ha despertado las alertas de la institución. Civiles armados disparando contra los manifestantes en presencia de uniformados o materia de investigación. Las autoridades hablan de un mal procedimiento policial frente a los disturbios ocurridos el pasado 28 de mayo. Carlos Gutiérrez, buenas tardes, informe hasta ahora. Muy buenas tardes, pues precisamente la policía a través de la Dirección General de la Policía Nacional inició un proceso de investigación a través de control interno contra los uniformados que se encontraban precisamente en el lugar. Estamos hablando del barrio Ciudad Jardín, esto en el sur de Cali, calle 16 con carrera 100, por no haber actuado de manera oportuna cuando estos civiles con armas de corto y largo alcance dispararon contra los manifestantes. También un grupo de abogados ya inició un proceso de demanda penal contra los uniformados y también contra los civiles. Este es material exclusivo de RTBC Noticias. Fueron al menos 15 civiles, unos portando chaleco antibalas, otros cubriéndose el rostro. Los que dispararon armas de corto y largo alcance contra manifestantes en Ciudad Jardín el pasado viernes en horas de la tarde. Uno de ellos quedó grabado con el arma de fuego en sus manos, disparó e intimidó a los manifestantes. Fue identificado como Andrés Escobar, un empresario de Cali que salió ofreciendo disculpas. Esto lo hago porque el camino no son las armas, el camino no es una guerra civil, mi intención no es hacer un llamado al odio y el resentimiento que tanto se está destilando de manera acelerada desde el marco del paro nacional. En imágenes grabadas por RTBC Noticias también se observa como los civiles armados después de disparar contra los manifestantes retienen a Álvaro Herrera Melo, estudiante de la Universidad del Valle. Lo golpean cuando cae el suelo. Más adelante lo entregan a policías que llegan al sitio. Todo ocurre bajo la mirada de policías que estaban en la zona. La institución ordenó una investigación por supuesto caso de omisión ante la presencia de civiles armados. La dirección general de la Policía Nacional le ha impartido instrucciones claras al director de la Dijín, al general Murillo, para que con la Fiscalía General de la Nación se investigue de manera rápida y se dé apertura a los procesos penales necesarios para identificar a las personas que presuntamente hayan cometido actos contrarios a la ley la semana pasada en la ciudad de Cali. Para el abogado penalista Elmer Montaña quedó claro que los integrantes de la institución fueron cómplices del actuar de los civiles armados, Máxime, cuando retuvieron a un joven universitario en medio de la protesta social. Por el abogado John Montaña presentamos una denuncia penal por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de paramilitarismo, por el delito de porte ilegal de armas de fuego. El proceso penal en contra de algunos de los civiles armados ya fue abierto para determinar responsabilidades. También hay denuncias penales contra miembros de la policía por abuso de autoridad a integrantes de derechos humanos que estaban en ese momento tratando de mediar para que la situación no se agravara. Entre tanto, durante este fin de semana dos vías fueron habilitadas o desbloqueadas por parte de las autoridades locales. Estamos hablando de la vía de la calle Quinta con Carrera 94 en el sector de Meléndez y también de la vía que comunica Cali con el vecino municipio de Yumbo, en el sector de Sameco. Y finalmente, la capital del Valle del Cauca tiene un nuevo secretario de Seguridad. Se trata de Carlos Javier Solís en reemplazo de Carlos Alberto Rojas. Ha asegurado el nuevo funcionario que va a contrarrestar todos los hechos de violencia que se vienen presentando en Cali, específicamente las altas tasas de homicidio. Información en el sur de la capital Valle de Cocana, Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias Conectados.